La Marra, mi niño, en esta gran objeción. Vamos a bailar las rolas sabrosas. Quiero que vean ustedes hoy en esa chenilita. ¿Dónde está el barrio de la selva? ¡Ánimo! ¡Coma! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Las manos arriba, chavacos! Los que no levanten la mano, no le tienen fe a su desandolante. ¡Arriba, corazones! Esta noche, continuamos con ustedes. ¡Bienvenidos! ¡Ánimo! ¡Yeah! ¡Arriba, corazones! ¡Para que se siente presente, angelitos! ¡Oh, yeah! ¡Ánimo! ¡Bienvenidos! ¡Cosa vez especial para los Luquis! ¡Para los cristianitos Donzai! ¡Para los ecolaños, niños de abajo! ¡Y concha la banda! ¡Para los hijos, 4KF! ¡Para David, Rave! ¡Y concha la banda! La pelurmanía ya conocemos esta noche Un saludo esencial para los cristianos de Lucas, Reyes, Omer Un saludo esencial a los angelitos MR de los 7 que están con nosotros Un saludo esencial a los primos destroyers Un saludo esencial a los Star Blue Un saludo esencial para los cristalitos locos que nos están acompañando en esta nueva ocasión Cristalitos Locos y concha la banda que nos acompaña a los pequeños cajos Pequeños cajos mis niños, la MBX Y concha la banda que está con nosotros en esta bonita morada Bienvenidos a las pequeñas lungas Cristalitas Oh yeah Primos forever con nosotros a Camay México Activos caos 73 Los pequeños donantes Mi niño les dice onana Saludos La expresión se minera Publicidad es Alejandrito que nos están acompañando Oh my god Bueno, vamos a hacer de ganas, vamos a bailar una cumbia Vamos a bailar una cumbia con mucho ritmo y mucho, pero mucho sabor Es imposible sacar tantos saludos al momento en esta gran ocasión Ya saben que son mis consentidos y todos van a ir saliendo poco a poco Un saludo esencial a la Bata Locos que está con nosotros Un saludo esencial a los compañeros de Tonkis que nos están acompañando Para la calle del trabajo, mis aijados que nos acompañan Para los blockmusters, manchos locos que nos están acompañando Un saludo especial para los patitos niños En esta gran ocasión niños pobres Y difíciles chicas de chimanía que nos están acompañando Saludos para mis niños, sin amor, de que maniáticos de coraza Hola ya, claro que sí Bueno, pues vamos a echarle ganas En esta gran ocasión quiero que agarren su pareja Porque vamos a bailar una cumbia que está en 1960 y 65 Vamos a bailar una cumbia que está en 1960 y 65 Papel Rojos, Blas Rojas, Patel Rojas, wiemy boot Digital Jambo, maludo, que tú a la banda Vamos a mi niña Que nos van a dar Chavitos toques, cake de 13 Alright Aranchigles y specific Y toda la banda que está mencionando ¿Qué estás mencionando? Vámonos y 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